No hay nada malo con ser una persona que quiere progresar en la vida, que tal vez anhele obtener riquezas en la vida, o simplemente quiere vivir una mejor vida. Y aunque apoyo este pensar y esta manera de vivir completamente, hay un tema que se necesita discutir, que va de la mano con la prosperidad. Y esto es la generosidad. Yo soy Díaz y este es El Desaprendizaje. Antes de que comencemos, les pido que por favor, si no lo has hecho hasta ahora, no regales el me gusta o el like, como quieras llamarle. Que te suscribas al canal si no lo has hecho y actives esa campana de notificaciones para que cada vez que subamos algún tipo de contenido sea una de las primeras personas en recibirlo, en enterarse, en educarse, en verlo, entretenerse y también compartirlo. Ahora sí, vamos a darle. La generosidad es un acto de dar sin esperar nada a cambio de la persona o a quien le estás dando, o a quien estás ayudando, o a quien le estás extendiendo la mano. Cosa que dije, no esperar nada de la persona a quien le estás dando. Pero yo, sin embargo, siempre espero algo a cambio, no de la persona en cual le estoy ayudando, pero sí espero algo, sea de Dios, del universo, o lo que sea en que tú creas. Porque todos creemos en algo. Ah, pero tú no debes de estar dando con expectativas de recibir algo. Pues sí, yo lo hago porque es ley de vida. Incluso la Biblia dice que el que es generoso prospera y el que da también recibe, según Proverbios 11.25. También dice, a Jehová le presta al que le da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverán a pagar, según Proverbios 19.17. Y la realidad es que hay muchísimos textos bíblicos, puedes buscar citas de gran filósofo, hay montones de citas que puedes buscar donde te hablan sobre la importancia de la generosidad, sobre darle al pobre, sobre ayudar al necesitado. Búscalo para que veas. De las siete leyes espirituales para el éxito, la segunda ley es la ley de dar. En la forma en que ellos lo explican es que el universo opera por medio de un intercambio dinámico. Dar y recibir son aspectos diferentes del flujo de la energía del universo. Y si damos de aquello en cual nosotros buscamos, que cuando hablamos del éxito, tal vez estamos buscando dinero, pero si damos de lo que nosotros estamos buscando, mantendremos la abundancia del universo circulando en nuestra vida. O sea, si vemos que dar y recibir, y vamos a mirar el ciclo de la vida, si nosotros dejamos de dar, como que si fuera, como si bloqueáramos el flujo de la energía del universo. Cuando nosotros no damos, bloqueamos el flujo, por lo tanto no vamos a recibir. Pero si nosotros damos, mantenemos el ciclo, mantenemos el flujo corriendo todo el tiempo, pues vamos a recibir de lo que buscamos. Y eso es parte de los beneficios de la generosidad, crean. Así que yo les recomiendo durante esta temporada navideña y durante todo el año, no necesariamente en la temporada navideña, pero cuando hablamos de las navidades, mucha gente habla sobre la temporada de dar. Así que yo les recomiendo a ustedes que todos busquen una causa, busquen a alguien. No tiene que ser una causa de tan grande, pero si no, puede buscar causas a cual darle de tu tiempo, darle de tu dinero. Buscar a alguien que tal vez necesita ayuda, alguien que necesita una mano y extendérsela. ¿Sabías tú que cuando se trata de dar, esto es una de las únicas cosas en cual Dios nos reta a nosotros, retarlo a él o probarlo a él? Si no me crees, búscalo, Malaquías 3.10. Sí sabemos que Dios está hablando sobre el diezmo en este caso específico, pero cuando tú das el diezmo, o sea, a cualquier iglesia, no necesariamente tiene que ser que pertenezcas a una iglesia, tal vez no perteneces a una, pero identificas a una que quieres ayudar y quieres donar, le estás dando. Y es lo que Dios dice, que lo probemos en eso, que él derramará, que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde, que reprenderá el devorador de nuestras finanzas. Pero es tan importante nosotros sacar tiempo de lo que nos cuesta a nosotros, no de lo que nos sobra, de lo que nos cuesta a nosotros, es tan importante darle al que necesita. Y no solamente estoy hablando de dinero, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo ahora, tal vez sea alimento, tal vez sea llenarle la nevera, tal vez sea llevarlos a un lugar que necesitan ir o brindarle dinero. Pero no sé, la necesidad que tú veas es importante nosotros tratar de suplir y ayudar a aquellos que nos rodean, a aquellos que sabemos que necesitan. Y si tú tienes lo que ellos necesitan, ¿por qué no dárselo? Créeme que eso abrirá puertas para ti. Si estás buscando el éxito, si estás buscando ganar más dinero, estas son cosas que desatan bendiciones, oportunidades, abre puertas, abre ventanas, como quieras mirarlo. Pero si quieres, también puedes buscar sobre historias de personas que hoy en día son millonarios, que son sumamente exitosos. Casi todos te van a dar una historia o casi todos te van a recomendar sacar de lo que tú ganas para donarlo a personas con necesidades. Eso no puede ser una coincidencia. Obviamente, el éxito va de la mano con la generosidad. Muchos de ellos te van a decir, yo gano X cantidad de dinero, pero siempre saco X cantidad para donarlo. Así que si le sacaste el valor a este video o si conoces a alguien que necesita, extiéndele la mano. Extiéndele este video, compártelo. Es importante que nos cuidemos unos a otros y nos ayudemos en momentos difíciles. Porque hoy, ¿verdad? Hoy por ti, mañana por mí. Si eres de las personas que tal vez has visto que has sido generoso o generosa y has visto que ha desatado muchas cosas positivas en tu vida, por favor, déjame ese testimonio abajo en los comentarios. Como siempre, les acuerdo que me pueden buscar en Instagram por días underscore mejores o el desaprendizaje. Y si no lo has hecho hasta ahora, vuelvo y les recalco, por favor, suscríbase en el canal, regálanos el me gusta o el like y activa esa campana de notificaciones. Será hasta la próxima, familia. Se me cuidan. Espero que estén dando pasos profundos para vivir una vida abundante y que estén mejor hoy que lo que estaban ayer y que estén mañana mejor que lo que están hoy. Así que será hasta la próxima, familia. Chequeamos. Cheque IT Cheque scaling Cheque 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 Cheque